El dulce sabor de las mermeladas está al alcance de grandes y chicos gracias al trabajo comunal universitario fortaleciendo la industria alimentaria de la Escuela de Tecnología de Alimentos que apoya a los pequeños y medianos empresarios productores de frutas en Copey de Dota y de Tres Ríos. Colaboramos con diferentes comunidades y con pequeñas empresas que solicitan nuestro apoyo para desarrollar algunos productos alimenticios, para mejorar procesos o también para implementar prácticas de manufactura para asegurar la inocuidad, que sean productos comestibles. La Universidad de Costa Rica asesora a estos productores y empresarios en diversos procesos de comercialización y capacitación en venta de alimentos y productos derivados del mango, piña, fresa y mora entre otros. Tenemos a la comunidad de Copey de Dota que ellos siembran sus frutas, diversidad de frutas y con ellas querían hacer mermeladas y otros productos y entonces esos son los que estamos aquí presentando hoy. También tenemos a una pequeña y mediana empresa que es de Tres Ríos y que hacen paletas o helados orgánicos. La Universidad de Costa Rica le da la mano a estos pequeños productores y empresarios que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes en todo el país.